Pero también, por su lado, la grandiosa María del Sol compartió cómo se encuentra tras la operación de rodilla a la que se sometió. Vamos a escucharla. ¿Cómo estás, María del Sol? La extrañamos en la conferencia. ¿Cómo está? ¿Cómo fue la operación de rodilla? ¿Todo bien? ¿Se siente bien? ¿Todo bien? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Se cayó? ¿Algún problema? Gracias, señora. Pues, otra situación. Maravillosa reunión. Nadie hablaba. Y aparte, ya se fue nada más de la rodilla, no de la garganta, no se podía haber hablado. Sí, a ver, iba en su silla de ruedas, iba un bastón, todos días en el escenario, se paraba tantito en su bastón, ya se volvía a sentar en su silla de ruedas. Pero, este... Yo estaba en el camino, entonces ahí sí la saludé y sí habló y todo. No en defensa, pero sí comprendiendo, ah, hizo fresco el sábado, decimos por ahí, o sea, se puso el clima un poquito. Hacía mucho frío. Sí, hacía... Ajá. Entonces, cuando una persona que es cantante está con la garganta caliente, lo que tienen que hacer es cubrirse, entonces... De acuerdo. ...comprendería eso. De acuerdo, porque... Este... Yo iba con la fresca mañana... Ajá. Y te morías de frío. Así, playeras sin mangas, cosas así. No, no. Que asuato. No, pero... O sea, sí te da... Está bastante frío. Estaba frito, sí. Oye, y recordaremos que, por ejemplo, en el caso de María del Sol, le hacen la invitación a Hugo Mejuto durante uno de los conciertos. Ay, sí. Fue en el Auditorio Nacional, ¿verdad? Sí, yo lo vi. Maravilloso. Que estaba en el auditorio, va María del Sol invitada a tercera fila, supuestamente, y de repente la invitan a subir al escenario y estando arriba del escenario es donde le hacen la propuesta y ella presiona y dice, no, es que cómo, no sé qué. Eso fue hace unos años, ¿te acuerdas? Sí, como cuatro. Ahí estábamos. Más o menos. Ahí andábamos de qué belleza, en verdad. Ha sido... De inclusión, sí. Es una voz... Bueno, es que toda... Sí. O sea, oyes a Dulce, se te enchina la piel. Sí. Oyes a la señora... Ángela Carrasco, a María del Sol... Sí, a Janet. No, Janet sí desentona tantito. ¿Verdad que en la maracaba que sí desentonaba? Yo no te puedo hablar mucho de la señora, yo no la conocía. Oye, en mi... Y la acabo de conocer, entonces, no sé cómo cantaba antes. Ah, sí cantaba bien bonito. Pero tenía una voz como de... Dulce, dulce, chiquita, no necesita la gran voz. Y a Alicia, ¿verdad? Ajá. Divina. Ahí te queda bien. Divina, mi licha. Un beso, un beso. Oye, este... Buen show, gracias. Por la invitación. Y mañana, los espero a las 10 de la mañana, si pueden y quieren, en Facebook y YouTube en gustavodorfinfantetv.com Hasta mañana. Necesito entrenador para lo de Anita Ayuga.